Me encanta meterme en la familia de la gente que deja abierta la puerta, ¿no? Obviamente que abre la puerta a los que no quieren abrir la puerta, no, y listo, y miran desde costado la historia de los demás. Pero me gusta mucho cuando nuestros oyentes abren la puerta y nos dejan pasar a sus historias, y esto es lo que nos cuentan en el 116404-101-5. Y así es como nosotros también nos dejamos pasar y les abrimos los portones de nuestra vida. Nos abrimos las puertas, los portones, el jardín, todo abrimos. Creo que se metieron por todos lados. Están en el baño chiquito, están en el altillo. A mí se me metieron en la torreza, ni sé cómo subieron. Hola, negres, es muy fuerte besar un muerto. Me costó mucha terapia sacarme la imagen y el olor de mi padre muerto antes de cerrar el cajón. ¡Ay, qué asco! A mi madre se le ocurrió, dale el último beso a papá. No hagan eso con los niños. Jorge Luis de Máximo Paz. No, porque aparte se te mezclan las flores con el lugar, no hay un olor. Por eso, recién ahora le tomé el gustito al velorio. Dijo Humberto Tartanese. Por eso, recién ahora, mirá, de grande le tomé el gustito al velorio. Amores, ahí estoy yo cuando hablan de la familia de mierda. Fue así tal cual. Mi hermano diciendo, uy, no puedo ir a ver a mamá, qué cagadas, tengo que laburar. Claro, yo no. Yo vivo en el aire. Yo también trabajo, ¿eh? Y voy todos los días. Cuando mamá falleció fue esa sensación de culpa por sentirme aliviada. Limpié ese departamento. Yo sola una semana. Y mi hermano diciendo, la heladera de mamá me vendría bien, ¿eh? Mirá qué suerte. Me di vuelta y le dije, ya la vendí. Ya está. Somos cinco hermanos. Pero como soy la única mujer, me tuve que hacer cargo. Mujer cuidadora. Las mujeres somos las cuidadoras. Y muy bien lo que hiciste. Bendiste todo, Tomá. Bendí todo. Te corresponde esto. Tomá. Y no viniste, lo voy a dar. Buen día, ay, negra. Justo el tema que están hablando de familiares que mueren después de una larga enfermedad. Parece que están hablando directamente a mí. Y sí, esto lo hacen mucho los evangelistas. Siempre hablan de distintas cosas y siempre algunos atravesando algo. Hoy se cumplen diez años de la muerte de mi papá y tengo un hermano en España. Y fue tal cual. No, ¿querés que vaya? No vino y la pregunta fue, ¿te parece que vaya? Vos sos un hijo de puta. Te parece muertísimo. Sí, no sé. Hacé lo que quieras. Yo no puedo. No, si no directamente nos preguntan y dicen, no, yo no puedo. Yo no puedo. No, no, no. No, a mí me hace, yo no estoy. Yo no puedo, no sé si lo voy a poder. Es como decían, en pandemia es tremendo. Porque la verdad que también los que estaban afuera viajar no podían. No, no se puede. Yo no puedo. Entonces. No, más allá. La pandemia que bien le vino al yo no puedo. Porque al yo no puedo. Al yo no puedo le vino bárbaro. Pero al que quería, pobre, y al que necesitaba venir y no pudo, era tremendo. Bueno, fue horrible. Fue horrible. Pero para el yo no puedo fue ideal. Sí. O no. Tal cual. Negri Torto me pasó eso con mi familia. A los 17 empecé trabajando en un local de ropa para pagarme el viaje de egresados. Hoy con 29 soy el encargado de los 6 locales de la marca. Mirá. Y gano bien. Mirá. Mi mamá, ¿sabés lo que le dice todo el tiempo? Ayudá a tu hermano. Basta. Ayudá a tu hermano. Él no puede. Claro. Él no puede. Él tiene 39 años, tiene mi hermano. Eso nada. Vive con ella y es un parásito. Ayuda. No hay trabajo que le dure menos de 3 meses. Yo hace rato que les corté el chorro. La gente es así. Algunos viven de ser víctima. Pero es que esa gente que se acostumbró a que todo el tiempo... Y se quedó con la madre que le debe cocinar, le lava, tengo un calzón y yo solo. Tiene donde vivir. La casa. La casa. Después, aparte, se muere la madre y se quedan ellos con la casa. Sí. Pero fui yo el que cuidó a mamá todo este tiempo. Sí, pero quedó ahí. Y quedamos cuidando a mamá. Hola, chicos. Mi vieja cuidaba a un primo de mi abuela. Y la muy conchuda de la hija decía que no venía a verlo porque no quería que el viejo se emocionara. Así que mi pobre... No, no quiero que se emocione. Mirá, prefiero meterlo solo en un gerético y no ir nunca más. Sí, no quiero que se emocione. Que no me vean. Porque me refiero que no me vean más. Que se quede con el recuerdo de mí y otra cosa. Y yo también de la infancia cuando íbamos a la playa. Es que le hace muy mal a él emocionarse. Ya me lo dijo el médico. Sí, mejor que no me vean. Emociones no porque le hace mal al bobo. Que no me vean. Te digo más. Pasé por la esquina porque tuve que ir a hacer unas compras. Pero no voy. Aparte que siempre hay una emoción. Pasé por la esquina. La emoción que me dio es saber que papá estaba ahí. Pero no pude ni entrar. No, no, por él. Por él, para que no se emocione. Así que dice mi pobre viejita estuvo con él hasta el final. Los amo, Berito. Negra, mi prima le deja a sus hijos a mi abuela. Tiene 92 años la vieja. Y tiene que cuidar. No. A un pibe de 12 y otro de 5. ¿En serio me está jodiendo? 92. No, no. Decíle que no. Mi prima puede pagar tranquilamente a una niñera o dárselos a los abuelos. Pero ellos nunca pueden. Termina agotada. Pobre vieja. 92. Física y mentalmente. Pero claro, un nene de 2 años. Y el de 5 que tiene una energía. No, insoportables. Además del riesgo que puede ocurrir algo con el nene. Disponen del tiempo y de la vida de ella como se les plazca. Imaginate cuando se les muera. Cuando escucho que usa así a su abuela me hierve la sangre. Un beso, dice Matías. Qué feo, Matías. Qué feo. Qué feo. Bueno, pero igual yo creo que esa gente no tiene ni remordimientos. No. No piensa. Ay, no sé qué contenta que fue. La hice muy feliz a mi abuela. Sus últimos años. Qué grande. Estaba con los chicos. Le di la alegría de estar con los nietos. No. Nadie la visitaba. Le jugaron al indio, la ataron un par de veces. La quemaron. Una vez la encontramos contigo. Le quemaron las pantuflas, pero después la apagaron con una cosa. Pero esa es la alegría de esa vieja. La alegría. Porque nadie le daba bula. Se sintió acompañada. Si no hubiese sido por mis hijos y porque yo les llevé toda la vida hasta que murió. Murió con los dos nenes agarrados de mano. Agarrados de mano. Y un pañal tenía. Dice que cambia pañales, todo eso. Me voy a acostar y los chicos estaban jugando solos. Después los chicos lo agarraron. Dicen, vengan, vengan. Por lo menos. Es una alegría. Por lo menos no murió sola. No murió sola. Porque la gente, como ya lo dijo Rapiceta. La gente es hija de puta. Mirá, negra. Mi viejo enfermo terminal y mi vieja cuidándolo así. Como vos lo cuidabas a tu viejo. Y la madre de mi viejo y su hermana. No me cuentes que estás mal. No me digas. No me cuentes nada, gordito. No me digas. Hablemos de cosas lindas. Hablemos de cosas lindas. Hay gente muy hija de puta. ¡Qué horror! Hablemos de cosas lindas. La bronca que te da a nosotros. Odio la gente que es negadora. No. La detesto. Hablemos de cosas lindas. Odio a los que mienten, pero al que no puede asumir lo que está sucediendo, entiendo que es algún problema de adentro. Sí, pero... Pero el que no, mira para otro lado. Claro, no. Se te está cayendo el mundo adelante. ¿Están cuidándolo? No, mea. No. Hablemos de cosas lindas. Hola, negros. ¿Cómo andan? Bien. Y el tema también está en que, bueno, te hago el favor y voy a cuidarlo. No, sí, sí, necesitas. Cuando en realidad el pariente es pariente de los dos, ¿no? Claro. Claro, no me haces un favor a mí. No, no, qué favor. No me hagas un favor. Vení a cuidarlo. Si es tu responsabilidad, igual que la mía. Hola, negros, ¿cómo están? Soy Andrea, del 28 de Catán. Hola. No, no, estoy escuchando a la que están diciendo las anécdotas y sí. Mi vieja, por ejemplo, iba a rezar a todos los velatorios y moría cualquiera del barrio y le iban a buscar a mi vieja para que ella los cambie, los prepare y reze. Todo bien, hacer lo que quieras, pero me tenía que llevar a mí. Yo tenía como 7, 8 años. No. Y me acuerdo que me dejaba sentada en un rincón. ¿Y qué manera de llorar la gente? Terminaba llorando yo sin saber quién era el muerto, sin conocer a nadie. No, no, un trauma de la puta madre, o sea, horrible. Ay, amor. Hoy tengo 42 años, es como que cuando muere alguien no quiero ir a un velatorio, ¿viste? No, pero es horrible, mal. La radio, loco, buenísimo, como siempre. Le tomé gustito de grande, como un más grande. Como un merto, le tomé gustito a los velores. Ay, pero qué cosa, que la otra iba y lloraba la nena. Pobre sí. ¡Llorá, llorá un poquito! No, no, pero no le pedían que llore. Ella, ella, pero vean todos llorando, y la nena se me metía, es como los monos. Es que es tan real lo de la nena, tráemela, porque se me murió la nena. Tráeme la nena, porque quiero abrazar algo, algo. Pero qué tremendo esa gente que te chupa la energía, de todas maneras. Tráeme la nena. Igual que loco. Pero no tipo Olmedo. Tráeme la nena, que quiero un marido. No, abrazadito, abracemos a un pariente. Ay, pobre. Mami. Hola, buen día, negros locos. ¿Cómo andan? Ay, cómo me acuerdo. Cuando mi papá se enfermó, mi hermano, varón, no venía a verlo, porque decía, ay, yo a papá no lo puedo ver así. Ay, a nosotros nos encanta. Claro. Le decíamos, Dios mío. Besitos, Anaí de Villa de Lina. Besos. ¿Cuándo comienza? Bueno, la cortaron, la cortaron. Pero, y lo peor a veces es cuando el mismo padre dice, no, déjalo, que él nos... No, porque los padres siempre, porque de algún lado viene todo esto, los mismos padres protegen a determinados hijos. Claro. Porque no pueden, porque en vez de hacer los que puedan, en vez de proyectar que ese pibe que no puede, sea alguien que pueda y no que tenga que cargar el otro. Los mismos padres, como este pobre que le dicen, 39 años viviendo con la madre, el hermano, dale a tu hermano, no ves que no puede, ellos no pueden, vos tenés la suerte, no, yo no tengo la suerte, yo me rompí el culo para llegar ahí, no tuve la suerte. Ya vos te ves bien, él no pudo hacer nada. Vos estás tan bien, vos te ves tan bien económicamente, él no puede. Claro, si está todo el tiempo metido en la casa, así durmiendo, si no sale a buscar un trabajo, lo tiene que cambiar cada tres meses. Cómodo con la madre. Hola chicos, buen día. Con ese asunto de las familias, mi viejo falleció hace seis años. Y vino mi hermano, que vive bastante lejos, y antes de entrar a la sala mortuoria, me preguntó, ¿dónde están los dólares de papá? No, me estás jodiendo. Sabés la respuesta. No hace mal, pero bueno. Sabés, no, no, que no te haga. Papá de bursaco. Juan Zapato, la respuesta, ¿sabés cuál es? Exacto. Abajo del cadáver. Claro. En la mortaja. Papá lo tiene en el, no, en los bolsillos. En los bolsillos, se lo dejé en el cajón en los bolsillos. No sé si no le cosí algo en el cajóncillo, me parece que adentro en el cajóncillo. Fíjate, abajo en la espalda lo metí, sacalo del cajón, fíjate. Sacalo, abrazalo, dale un beso. Ahí dejé todos los dólares. En el bolsillo de atrás, me parece. Y ahí dejé también la llave de la, porque papá no sabíamos nada y tenía una casa. Está la llave, está todo, todo, todo. Y la de seguridad, fíjate, porque la tía me metía en el culo. Y la caja de seguridad. Se la metió en el último momento. Dura quedó la llave. En todo, bueno, no sé, si no te querés fijar, mi amor, hacelo vos, porque a mí me da una impresión. Negra y Torto, hola, ¿podés creer que tengo 53 años y todavía sigo menstruando? No. Cada vez que pasa eso me acuerdo de vos. Jorge, manda el mensaje. Totalmente. ¿Por qué todavía sigo menstruando? ¿Podés creer que sigo menstruando? Muy fértil, la conchuga. ¿Puedes mucho? Sí, sí, muy fértil. ¿Podés creer lo que sigo? Tiene de joder. Hola, negros, que me les quiero meter en el culo. Cuando murió mi tío, yo me fui a vivir con mi tía, eran como abuelos para mí. Con 8 años de edad, la acompañé a mi tía hasta que a los 24 me vine a vivir a Paraguay. Me sentía esclavo de mi familia por momentos, de mi tía, de mi vieja, de mis sobrinos. Tenía que cuidar a los hijos de todos. Bueno, era la Cenicienta. ¿Viste el pobre hijo? ¿Para qué era la Cenicienta? Que tenía que ocuparse de todo el resto, el quilombo que hicieron cuando me vine. Claro, porque sostenías. Además, ¿viste que hay uno siempre en la familia que es el eslabón que une? Que claro. Que es el eslabón que une y que sostiene. Ese eslabón se corre y todo se queda pata para arriba. Igual, y uno dice, bueno, que se muera. Hay un clásico argentino que es el En Familia de Florencio Sánchez, y habla de eso desde el 1900. Uno es médico y le va bien, y viene con la mujer a la casa, y la casa es un desastre. ¿Y qué me tocó hacer a mí? El hijo vago. ¡Qué buen castillo! Este es el amor y era mi mamá. ¡No! Este es el amor. Genial, en el Cervantes. Hola, negros. Mi hermano faceció a los 23, y mi abuela, de 93 en ese momento, no estuvo presente para ahorrarse el mal momento. ¡Vieja de mierda! Dice. No, me... Sí. Yo no puedo. Yo no puedo. En ese momento no puedo. No, pero ¿por qué? No, no, no. No me gusta. ¿Sabés qué? No me gusta recordarlo en el mejor momento. A mí no me quiero quedar con esta imagen. Hablemos de cosas lindas. Hablemos de cosas lindas. Estamos en un velón. Hola, negra y torto. Cuando murió mi papá, después de meses internado, mi pareja, con la que convivía hace cuatro años, no solo nunca vino a la clínica, sino cuando murió mi papá me dijo eso. ¿Qué querés que haga? ¿Qué? ¿Voy? Sí. ¿Se da cuenta que es un clásico? Enterré a mi papá y le pegué una patada en el culo. ¿Pero qué querés que haga? ¿Querés que vaya? ¿Voy? Sí. ¿En serio voy? ¿Murió, no? Pero sí. Claro. ¿Pero para qué voy a ir si ya se murió? Un día complicado para mí, pero bueno, si querés voy, pero es un día complicado. ¿En qué te puedo ayudar si voy, si ya está muerto? Sí, la verdad no. ¿Pero por qué? Decime la verdad. Bueno, por qué convencer al otro, mirá. No, tal vez acompáñarme, pero no, no. No, no, andá. ¿Pero para qué querés que vaya? No, tal vez acompáñarme. No, 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 andá, andá. Hola, Negretes Bellos. El hijo de la mujer de mi papá vivió como un parásito desde los 17 años hasta los 48. No son muchos años viviendo de parásito. Son muchos. Mucho. No, son 30 años de parásito. El hombre que pasaba a los 40, que era como ella, el hombre mamone, quedó. El Tano, nuestro oyente. La madre siempre comprándole auto, ropa. Yo a los 19 me emancipé. Con la pandemia lo contagió a mi viejo. A partir de ahí empezó a decir que no se podía ocupar. No, qué hijo de puta. ¿No ven que hay gente que vive para que el otro le arregle la vida? Me traje a mi viejo a mi casa. Un día fuimos a buscar ropa. Sí. Nos puso candados en toda la casa. ¿Cómo nos puso? Ay, mirá el hijo de puta. Ay, no, pero eso es mala persona. Pero eso es de que abogados ahí, chicos. De uno a un abogado. Primero le rompés con una patada. Claro. Lo llevé a juicio. Dice que como él no tiene propiedades, no tiene dónde ir. ¿Y cuál es el problema? ¿No tenés propiedades? Porque nunca existen nada para tenerla. La casa está a nombre de mi papá. Por lo que veo se va a quedar con todo lo material. Pero sacalo ya. Sí, no, no. ¿Por qué no lo puedes sacar? No, no. Si está en nombre del padre. Lo que pasa es que los padres a veces eligen mal a las mujeres con las que se quedan. Claro. Y terminan... O sea, está bien para que lo cuiden y no se tengan que hacer cargo los hijos. Pero si tienen hijos ellas, después esos pibes quieren quedarse con los bienes de tu papá. O de tu mamá, en el caso de que... Y la verdad que no, no, no corresponde. Te doy lo que yo quiero, pero no te corresponde. No, rápido. No lo sacan más, ¿eh? No te aviso. Sí, no, es un problema. Igual, como dicen ustedes, yo tengo la conciencia tranquila, me estoy ocupando 100% de mi papi, Fer de la Plata. Los amo. Hola, negra. Sacalo a lo intruso. Sacale. Ya te lo digo. Hola, negra querida, querido torto. Los escucho y todo lo que dicen es exacto. Mi hermano no la quiere ver a mi mamá porque lo tira para abajo. Lo hace mal. ¿Sabes lo mal que me hace verla? ¿Sabes que me tiran? ¿Verdad a la mami así? Me tiran para abajo. ¿Sabes que no puedo ver la mami así? Está tirada la cama. Está deprimida. No es la mamá que yo conocí. No. Yo me quiero quedar con el recuerdo de la mamá cuando me voy a buscar al jardín de infantes. No es este recuerdo. Sí, pero ahora hay que cambiarle los pañales. Sí, por eso ponía que dejo plata. Va, plata no tengo, ¿viste? Como está el país. Sí, no, no. Y Alberto, hijo de puto, ojalá esa foto de Olivo. Qué tremendo lo que pasó en Olivo, ¿no? Fue horrible. Horrible, sí. Horrible la foto. Pero si recién llegaron. No, no, no. Mandale un beso. Mandale un beso. Pero ¿por qué no se lo damos? No, está durmiendo. No, no la quiero. No queremos entrar. No queremos molestar. Y si se despertó, no quiero que no. Solamente vinimos para que veas que nos ocupamos como hermanos, que somos tuyos, nos ocupamos. Se llevan las facturas también, pero... Sí, llevemos porque a la tarde tiene gente. Sí, lo que me voy a llevar es una ropa de mami que ni la usa. Me voy a llevar... No, que le regalaste el pañuelo ese que le regalaste que te había regalado a vos. Gracias, Olga. Me voy a llevar la cosa que le regalé porque no... Sí, pero a veces lo pongo, viste, cuando refresca... Ponerle algo si ella no se da cuenta de lo mismo. Sí, pero no se da cuenta, esa que se demarca. No, lleva... ¿Cuándo vuelve? Es que el de seda me lo llevo. ¿Cuándo vuelve? Cuando yo vuelva a Buenos Aires, viste, que yo vivo afuera. Vamos, vamos, que se nos va a hacer de noche. Se nos va al micro. Se nos va al micro, dale. El pañuelo, traelo. Sí, mi hermano no la quiere ir a ver a mi mamá porque lo tira abajo, lo bajonea. Y por eso se desentiende de ella. Solo está para poner trabas en la sucesión de mi viejo y no firmar. No. Encima lastra, no ayuda ni joden. ¿Por qué? ¿Por qué alguien no quiere firmar una sucesión? Si le corresponde a él también la plata, no entiendo. Besitos en la frente Karen. Hola, negra, mi cuñada tiene 39 años, nunca trabajó. Y mi suegra le da todo. ¿Ves lo que te digo de que hay personas que no trabajan en su vida? Claro, hasta mantiene los hijos. ¿Cómo le vas a mantener los pibes? ¿Para qué tuviste los pibes? Manténetelo vos, nena. Claro, le dice, cuando le digo, anda a trabajar, pero hacelo por vos. No, ¿sabes qué? Muy poco el sueldo. Muy poco. Es muy poco el sueldo. No vale la pena. No vale la pena dejar los nenes para lo que me ofrecen. Pero es una buena oportunidad, pienso. No, no me ofrece nada. Yo valgo más que eso, querida. A mí no me van a pagar, no me van a agarrar por nada. Entonces... Vos no tenés algo para dar. Este mes, tu hijo, no me pasó la mensualidad. No pasó nada. ¿No nos podés dar vos? ¿Pero yo qué tengo que ver? ¿Qué te tengo que dar? Pero es tu hijo, mi vida. Vos lo trajiste al mundo, a tu hijo. Viste que ahora se pueden hacer juicios a los abuelos. Ah, bueno, pero la verdad yo me voy a ir de esta situación porque me parece horrible hablar de estos temas. Sí, pero no me podés ir de la situación. Vaga de mierda, porque voy a andar a trabajar, le dice. Cuando le digo andar a trabajar y hacelo por vos, mi suegra le dice que no puede por los chicos. Los chicos tienen 13 y 16. No. Me da una pena las dos. Mi suegra todavía trabaja para que ella no trabaje. No, qué tremendo trabajar para que el otro no trabaje. Pero hay gente que se acostumbró a ser parásitos. Pero hoy tienen excusas perfectas. Todo. Por lo que me pagan no me voy a mover. No, claro. La verdad es que no vale la pena. Hago cambio de figuritas. Sí, aparte de viaje y todo. El viaje, pierdo más plata viajando. No, y con los problemas de vida. Me tendría que comprar ropa también. No, no, no. Pero no te conviene agarrar el trabajo. No. Por vos. Sabés que no me conviene. Sabés que no me conviene. Bueno, dice. Y mi cuñada, comodísima. La otra sigue trabajando. La suegra. Ay, negra. Parece que hablás de mi cuñada. Un abrazo grande. Son mi compañía. Está lleno de esa gente. Está lleno de gente que cree que el mundo le debe algo. El tema. ¿Por qué crees que el mundo te debe algo, mi cielo? ¿Qué es lo que pensás? ¿Por qué te debería algo el mundo? Sí, no sé. Bueno, pero nadie te obligó. Sí, pero... Ay, negra. Unos días antes de que mi papá muriera le dije a la tía Felicidad, así se llamaba, que mi papá tenía ahorrado unos dólares de un accidente que tuvo en su momento con una camioneta que en el 92 trasladó a Maradona, a Madonna, perdón, y fueron a un arreglo. Encima, adjunté una noticia de la revista TV y novelas que era falsa. Al velorio vinieron todos los peres que tenían el mismo apellido de mi papá. Ay, porque lo puso como mentira. Fue un reencuentro hermoso ver parientes que no conocía, pero me di el gusto de joder a todos, a todos los falsos de mis parientes. ¡Qué bien! Ay, qué locos, pero mirá el pensamiento. Qué bien lo que di, pero me encanta que se divirtió. Un guión. Un guión cinematográfico. La semana fue un constante entrevistar gente que desea ser hijo del primo de tu tío Antonio. Todos querían quedarse con la casa que tenía en Ballester y la mía, nada eso. Parientes hijos de puta. Hijos de puta. Hola, negros hermosos. Mi mamá falleció el año pasado. Mi hermana vino con la hija y el marido desesperados. Desesperados a buscar la plata en los cajones. Eligió los muebles y electrodomésticos que le interesaban. Dos días. Dos días hizo viajes con el auto para llevarse las cosas. No. ¿Sabés qué? No volvió a aparecer nunca más. ¿Y para qué? Ya me llevé todo lo que quería. Mi mamá era acumuladora. Un año, un año, un año y todavía no puedo terminar de vaciar la casa. Besos, los quiero Paula. Bueno, qué difícil vaciar una casa de un muerto. Por Dios. Buongiorno a tutti. El tano mantenido de Uruguay no habla. Che, che, déjalo a la joder un poquito con este tema. No hable, no, que se aviva mi hermano. Se va, me va, me va, me va a echar la mierda. Mi vieja no me va a dar más plata. Hablemos de otra cosa, hablemos de Cristina, de Alberto, de la conya puta, de su madre, de todo lo político. Pero no hablemos de esta cosa, eh. Lo del mantenido. Que se va, me va mi familia, gracias, eh. Un beso a todos. Lo adoro, lo adoro al tano mantenido. Lo adoro al tano mantenido. Hola, negra, torto, buenos días, muy lunes. Hola. En mi familia pasó algo así. Mi tío, abuelo, cuando estaba en las últimas, todos sus hijos se fueron a instalarse con los hijos de ellos, quizá con los nietos, a la casa del abuelo. Esperando que el viejo se cae muriendo y aguantando de quién era el último en quedarse en la casa, para poder quedársela. Un gran hermano que no era viejo para morir. Claro, los hijos de puta, no lo fueron a visitar nunca, el viejo. Qué tío. Antes de los sanguchitos, del desayuno ahí a la mañana, es lo único positivo que le encuentro. Así que bueno. Qué cosa. Saludos, chau, chau. Qué es lo positivo que le encuentra, los sanguchitos y el desayuno a la mañana. De vivir en la casa de los padres. De los velorios. De los velorios, no sabía de qué estamos hablando. Sí, sí, es como, viste, el tipo que aprovecha los viajes micro y va con el... Hola, Elizabeth, todos son los número uno, pero de los número uno. Sí, claro. Indiscutibles. En general, en todo, son unos genios. Sí, siempre. A mí, mis papás, me llevaron a la fuerza, al velorio de mi abuelo, cuando era chiquito, y me pusieron la cara y me decían, dale un beso a tu abuelo, dale un beso a tu abuelo. Cállate, no es mi abuelo, es muerto. Un trauma, no te puedo ir a un velorio, ni de casualidad, ni de quien sea, ni de nada. No, no puedo. Me traumaron para toda la vida. Ahora ya de grande le vas a tomar el gustito a los velorios. Como muerto, quiero que salga la revista cara diciendo, ahora sí le tomé el gustito a los velorios. Ahora le tomé... De grande le tomé el gustito a los velorios. Le tomé el gustito a los velorios. No hagan besar a los muertos. Chicos, no se hace más velorio, basta. Y basta de besar. Ahora menos, ahora no te vas a besar a los muertos. El muerto en el medio, todos llorando. Es importante el rito. Yo como no pude conocerlo con mi papá, me parece que no hay que hacerlo más. Sí, pero viste también. Conchuda a la mina. Le diste besos de vida y no le querés dar ahora de muerto. Bueno. La Negra Pop. Quédate. Quédate. Hasta las 13. En la Pop. En la Pop. 101.5.